En esta oportunidad tenemos al decano del Colegio Notológico de Perú, el doctor Raúl Botetano, decano nacional. El decano nacional acaba de concluir una larga jornada justamente en este consejo internacional. Doctor, ¿qué idea se ha venido desarrollando durante su gestión ya como decano nacional y en este último consejo que hemos tenido hace poco? Bueno, en el tema normativo, creo que el día de hoy hemos cerrado con broche de oro todas las normas que estaban pendientes de aprobación durante esta gestión. Hemos logrado la aprobación de la ley 29.931, hemos logrado la aprobación del reglamento del accidentado ontológico, hemos logrado la aprobación del reglamento de la ley 29.931, hemos logrado la aprobación del MOF, hemos logrado la aprobación del reglamento interno de trabajo del Colegio Ontológico, la vez anterior, hemos aprobado el día de hoy el reglamento interno, hemos aprobado también el día de hoy la creación del registro nacional de diplomados, lo cual es un hecho bastante muy importante porque va a permitir, permite digamos que la calidad de organización y de servicio de la escuela de procedimiento profesional tenga pues un nivel tanto de organización de calidad como también académico para dejar a la próxima gestión. Ahora ya se puede hablar de que existe un orden dentro del sistema de diplomados a nivel nacional. ha sido un buen consejo, ha sido un consejo muy largo pero productivo. Yo diría que es un consejo corto, porque prácticamente en menos de dos horas hemos aprobado un reglamento interno con más de 100 artículos, no, con más de 200 artículos. Entonces creo que ha sido una fecha muy importante que hemos contado con la colaboración de todos los colegios regionales. También se ha visto una actitud productiva de parte de todos los decanos regionales para querer colaborar con el desarrollo del colegio. Se ha recibido con mucha exaltación positiva la propuesta hecha por el doctor Rolando Andía, director de planificación, sobre la nueva estrategia para los certificados odontológicos. Y yo creo que también es un paso muy importante. Entonces son las cosas que se han logrado el día de hoy como tema de trabajo. Bueno, había un punto también que hablaba del RUC, de Puno, que ahora se está pidiendo el RUC propiamente en los colegios regionales. Lo que ha hecho, lo que ha informado el decano de Puno es que hace unos momentos le acaban de confirmar que ya cumplió con todos los requisitos para que le otorguen el nuevo RUC, el RUC para el colegio odontológico de Puno, que yo creo que es histórico. Hemos notado también expectativa positiva de otros colegios regionales, el caso de Lambayeque, que me ha agradado tremendamente, el caso del propio Puno, la Libertad, y uno de los colegios y otros colegios que se han acercado justamente a las oficinas administrativas para recabar todos los requisitos necesarios para obtener inmediatamente su propio RUC. Que creo que al final es el gran logro de esta gestión. Claro, porque se inició con la autonomía regional, con los propios RUC y ahora finalmente se está... Cada uno con su propio RUC, para que ya tenga pues la autonomía no sea una palabra más, sino sea una realidad. Una propuesta y una realidad. Claro, exacto, es una realidad. Hemos cumplido con todo lo que pensamos hacer al inicio de la gestión bajo este principio de la gestión por resultados. Es decir, hemos obtenido resultados de todas las gestiones que venimos realizando. Yo creo que en dos años y un poco más hemos hecho lo que el colegio demandaba de hace muchas décadas. Y qué bueno que se ha hecho pues en esta gestión. Y que seguimos todavía haciendo cosas. Sinteticemos en concreto los logros que usted vea en su gestión que ha venido desarrollando hasta el momento. En el tema normativo ya hemos explicado todas las normas que se han aprobado. En el tema de infraestructura, el centro de convenciones del Colegio Ontológico del Perú, aquí en Santa Constanza, que incluye no solo el auditorio, incluye el patio, que incluye las aulas inteligentes. Ahora la cafetería que está ya a puertas de ser inaugurada. Todo el sistema de clínica, los talleres que hemos implementado, las dos salas de talleres nuevas. Y todo eso que tiene que ver con la infraestructura. En cuanto al desarrollo regional, bueno, tenemos las actividades que fueron originalmente los congresos macro-regionales, ahora los viernes regionales. Y también vamos a empezar ahora ya a formar instructores para RCP, para soporte vital básico, en las principales ciudades, en las principales regiones del país. Vamos a aprovechar estas visitas de los viernes regionales, no solamente para capacitar a los dentistas. Ya no es nuestro objetivo inmediato, ese es un tema ya regional. Ahora nuestro objetivo va a ser preparar a los instructores o profesores o docentes que se van a encargar en cada región del curso de soporte vital básico. Hay regiones que han crecido, en el caso de Junín, en el caso de Arequipa, y otras regiones más. Yo creo que todos, al final todos han crecido. Creo que ya les entró el bichito de la gestión, el bichito de la sostenibilidad, que es algo a veces un poco difícil de entender. Ya no se escucha, o casi no se escucha esa frasecita que hay colegios grandes, que hay colegios chiquitos. Yo creo que simplemente se han puesto a trabajar y punto. Creo que ese es un punto a favor de esta gestión. ¿Pasemos las actividades por los 50 años? El viernes regional, una vez al mes, está yendo a diferentes regiones. Tenemos el tema del CADE 2014, Convención Anual de Estomatología, donde se va el tema reciente anotológico. Tenemos los cuatro congresos que se van a realizar, tres aquí en nuestro centro de convenciones, y uno final del 3 de diciembre en el Hotel del Pueblo. Tenemos también el Primer de Investigación Luis Valdivia Vera. Tenemos también los libros que se están publicando. Uno, que es el Censo Ontológico, que está compuesto de dos tomos, un total de más de 600 páginas. Tenemos también, ya portas, el libro de Compasando con Historia por los 50 años del Colegio Ontológico del Perú. Entonces, habla de la historia, ¿no? De la historia, de la ontología, y cómo se formó el Colegio Ontológico hace más de 50 años. Ese es un libro muy interesante, ¿no? Porque son 50 años, toda una vida de un colegio profesional. Sí, es un libro que consta de seis capítulos, ¿no? Seis partes, ¿no? Una parte, o capítulo importante, una primera parte en la cual se habla sobre cómo era la enseñanza de la ontología antes del COP. Otro capítulo que se refiere a cómo era el ejercicio de la ontología antes del COP. Otro capítulo que habla sobre la formación del Colegio Ontológico del Perú. Otro es la aprobación congresal de esta norma. Otro capítulo que habla sobre la ley 16.447, un capítulo especial. Y el otro capítulo que tiene que ver, los dos últimos capítulos, uno que tiene que ver con la primera elección de Canal. Cómo se hizo la primera elección, cómo se realizó con información periodística de la época. Y finalmente el último capítulo que es el último capítulo que es los inicios de la gestión del Colegio Ontológico del Perú. La primera, cómo fue la primera gestión en el año 1968. 69, ¿sería? Sí. Un mensaje de calmo a todos los cirujanos dentistas que nos escuchan a través de Telecom. Corre estos 50 años. Bueno, en estos 50 años esperamos pues que sea motivo para la unidad de la ontología, que sea un momento para la restricción, sea también un momento para la reconciliación entre todos nosotros. Tema que es un poco difícil de lograr en un año electoral, pero pensamos que este debe ser el momento en el cual reflexionemos acerca de lo que ha sido la ontología en los últimos 50 años, cuál es el colegio que nuestros antecesores nos han dejado, y la responsabilidad que tenemos nosotros ya como generación para esta profesión en la cual nos han encargado conducir en este momento que entendemos ha sido bastante, bastante difícil. Un momento en el cual se están generando cambios a nivel de todo el sector salud, se están proponiendo modificaciones de ley y grandes y vemos cómo el colegio ontológico es un protagonista de estos cambios, que creo que es una cosa muy importante. Ahora estamos con el tema de la reunión, del Registro Nacional de Identificación Ontológica, que es un tema nacional y de importancia no solamente en la profesión, sino para la ciudadanía en general.